Guernica es la pintura más famosa de Picasso. Si nunca has escuchado de ella, debes saber que la pintó en 1937 por encargo del gobierno español y como propaganda política en plena guerra civil. ¿Qué lo inspiró? Picasso no tenía una idea clara sobre qué pintar, pero encontró el motivo perfecto el 26 de abril de ese año, cuando la región de Guernica en el País Vasco, la cual se oponía al régimen franquista, fue bombardeada por alemanes e italianos. 126 personas inocentes fueron brutalmente asesinadas. Estos hechos inspiraron a Picasso, quien inició el boceto del futuro mural. ¿Cómo es este cuadro? Mide 7.8 metros de ancho por 3.5 de alto y tiene una composición triangular pintada en grisalla, una técnica en la que solo se usa el blanco y el negro para crear una escala de grises. ¿Qué significan los personajes? En el cuadro hay ocho figuras diferentes que ahora vamos a interpretar. Comenzando de izquierda a derecha, nos encontramos con... El toro. Muchos historiadores afirman que representa el fascismo que amenazaba a España, pero Picasso buscaba simbolizar la oscuridad y la brutalidad que se vivió en Guernica. La mujer con el niño muerto en brazos es una clara alegoría del sufrimiento humano. La mujer gritando y el niño sin pupilas lucen similares a la famosa escultura de la piedad de Miguel Ángel en la que María llora amargamente mientras sostiene a Jesús en brazos. El soldado muerto con espada rota y flor en mano es la base del cuadro y representa la destrucción de los ideales españoles. La espada rota significa la impotencia del pueblo y la flor que sostiene, la esperanza. Después, encontramos una pequeña ave que bien podría ser una paloma, la cual representa la paz quebrantada en España. Ahora es el momento del personaje principal, el caballo. Este equino representa al pueblo español siendo masacrado, pues en su costado tiene clavada una lanza que lo atraviesa mortalmente. La chica del Quinté Perdida en un estado de shock, ilumina la terrible escena y simboliza el sufrimiento de la patria. La mujer arrodillada Tiene una pierna dislocada y parece que se acerca al caballo para descansar a causa de una hemorragia y representa a todos aquellos que intentaron escapar del bombardeo. La mujer en llamas con los brazos al cielo Esta, junto con la mujer con el niño muerto, se convirtió en un símbolo del horror de la guerra moderna. Sus brazos levantados al cielo simbolizan un llamado al cese de las armas. Picasso pintó a la luz de una bombilla eléctrica las consecuencias del conflicto y a pesar de que consideró hacerla a color, no lo hizo, como un acto de respeto ante esta terrible masacre. Su pintura no enaltece el heroísmo, sino que retrata lo ocurrido para que jamás sea olvidado.